Son las 7, 5 minutos de la mañana, una vez más saludamos a los televidentes que se van despertando, se conectan con nosotros, es un placer estar acá para ponerlos al tanto de los hechos más importantes de Colombia y el mundo. Y nos vamos para Barranquilla, donde hoy las noticias, bueno, ¿cómo decirlo, Ergemiro? No son muy alentadoras. Un niño de 10 años resultó herido al quedar en medio, una vez más, de las brutalidades que cometen los adultos. Un tiroteo y además, en otro caso, un bebé cayó del séptimo piso de un edificio. ¿Cuál es el estado de salud de estos menores, Ergemiro? Juan Diego, mire, ambos están en delicado estado de salud bajo pronóstico reservado en diferentes clínicas de la ciudad. Pero mire, el caso del niño de 10 años, él recibió una bala a la altura del tórax. El caso sucedió aquí en el suroccidente de Barranquilla, en el barrio Las Américas. Y lo que se sabe hasta el momento es que, al parecer, todo sucedió en medio de una balacera cuando la policía capturaba a un presunto atracador. Nos encontramos con Orlando Calderón, es el líder comunal de aquí de la zona. ¿Qué se sabe hasta el momento de este caso? Bueno, la verdad es que es un lamentable caso que está sucediendo acá en el sur de Barranquilla. Los habitantes nos encontramos preocupados con tanta inseguridad. Los hechos ocurrieron cuando unos presuntos atracadores intercambiaron disparos con la policía y fue blanco este niño. Es preocupante la situación acá en el sur de Barranquilla. Le hacemos un llamado a nuestras autoridades para que estén más pendientes a nuestras comunidades. Bueno, la policía también entregó una versión sobre este hecho del caso del niño de 10 años que resultó herido por una bala perdida.